Música Hola, muy buenas, encantada, soy Sabrina Vega, campeona de España de ajedrez, campeona de Europa y estoy encantadísima de estar aquí en La Serena, en este festival de ajedrez y esta serie de actividades ¿Esa categoría es categoría única? ¿Eres la campeona de España? Soy la campeona femenina, ocho veces campeona femenina de España y miembro de la selección española entre otras también me dedico a la formación, soy miembro de la comisión de ajedrez y mujer también impulsando la participación femenina ¿Tienes alguna raíz con Chile, algún contacto con Chile? Realmente no, lo que pasa es que la comunidad ajedrezística es pequeña, grande pero pequeña a la vez es un mundo muy bonito y muy cercano donde los contactos son estrechos y también tengo la suerte de que mi hermana hace poco que viene trabajando aquí en La Serena precisamente y a raíz de ello se ha iniciado este proyecto ¿Es primera vez que vienes a Chile o ya habías venido...? Primera vez, primera vez estoy visitando y conociendo esta bonita tierra y toda su gente ¿Cuándo partiste jugando ajedrez? A los ocho años empecé, provengo de Canarias, en Canarias había muchísima tradición a nivel tanto... ¿La isla de Canarias? En Gran Canarias concretamente, sí, sí y había mucha tradición a nivel escolar e internacional y ahí pude respirar y conocerlo desde el colegio Sí Oye, lo bueno de la ajedrez, yo creo que si me la pregunta, a todos los que alguna vez jugamos está claro ¿Pero qué es lo malo de la ajedrez? ¿Lo malo? Uy, no sé si puedo destacar algo malo Quizás lo que solemos sentir es que es un mundo muy intenso Es un mundo que cuando ya sobre todo lo profesionalizas y te metes más en el mundo de la competición puede ser bastante intenso y ahí tienes que tener siempre ese apoyo de los compañeros para poder superar esa frustración, que creo que es una de las grandes virtudes superar la frustración, superar esos pequeños fracasos y entenderlos como camino de vida y de aprendizaje Alguien dice que es un deporte violento, ¿estás de acuerdo con eso? No, para nada, quizás las reglas lo comenten porque al final es una batalla que emprendes en el tablero uno contra el otro intentando ser pero al final lo que intentamos ser es nuestra mejor versión y más que una batalla yo lo suelo describir como un cuento es un cuento en el que hay una serie de personajes, nosotros somos sus autores y simplemente hay una serie de factores que no controlamos porque forman parte de nuestro compañero que está enfrente ¿Y que tenga que ganar uno en la medida que el otro pierde te produce alguna sensación, algún sentido? ¿No es una exacerbación de la competencia? No, yo creo que es lo que mencionaba anteriormente cuando llevas una cierta trayectoria y una cierta andadura creo que aprendes lo bonito del ajedrez que te enseña que no compites contra otros sino que juegas con un compañero que te da la posibilidad de enfrentar retos, enfrentarte y superarte cada día saber en qué punto partes y querer ser tu mejor versión Oye, muchas gracias Sabrina, somos Radio Mamayuca, la número uno solo entrevistamos a los número uno Muchas gracias Y mañana te voy a pedir otra nota Seguro, un placer Igual, que estés bien